Bonjour les amis. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hacer una presentación muy especial de algo que llevábamos tiempo esperando en la tienda y que por fin nos ha llegado. Se trata de los maravillosos atars de Amouage. Jornik, cuéntanos un poco qué es un atar, porque a lo mejor nuestros seguidores todavía no tienen muy claro en qué consiste un atar. Bueno, es una forma un poco particular de perfumar. Es verdad que se diferencian muchísimo de los productos que tenemos aquí en la tienda por no contener alcohol. Son puros aceites de origen vegetal, creo que es casi todo a distilación, proviene de distilación al alómbico y con una base de sándalo. Es una pureza perfecta, un aging que se llama el envejecimiento cuando mezclamos los alimentos entre ellos, que va de uno hasta diez años, Marta. Sí, los dejan madurando casi, bueno, algunos hasta diez años, otros un poco menos, pero en función de los resultados que querían obtener y sobre todo de las diferentes facetas de las materias primas que se utilizan, bueno, pues pueden llegar a tener una maduración bastante larga. Es verdad que eso requiere un proceso de paciencia y de mucho mimo y mucho cariño de los aceites y al final, bueno, pues obtenemos unos casi elixires, yo podría decir, ¿no? Son frascos muy pequeños, muy concentrados y, bueno, yo creo que al final es un gesto muy íntimo. Pero vamos a hablar ahora un poquito en concreto de los atars de Amouage. La historia dice que en Oriente, ¿no? Siempre se han utilizado un poco para ofrecer como regalo a los invitados cuando tienes un invitado VIP, cuando ya se van de la fiesta o de la cena que has organizado, les regalas un atar. Pero ahora los hemos trasladado a Occidente y lo hacemos de otra manera, ¿no? No es tanto para ofrecer como para uno mismo. Bueno, es un placer aquí más personal. ¿Por qué? Porque efectivamente sin alcohol no hay proyección. Entonces el perímetro se queda muy, muy corto, pero ultra calitativo. Realmente es un placer completamente personal. Se aplica de una manera un poco diferente, que vamos a explicar. Y son realmente formulaciones bastante sencillas. Aquí hemos puesto un poco un trío de master perfume entre Dominique Roupion, el experto en flores, vamos a decir, master profe en flores. Si, se dice un maestro, todo un maestro Dominique Roupion, que ya le conocemos por otras grandes creaciones en otras marcas. Silvia Raspine, que conocéis también. Si, eres un especialista en aromas orientales, yo creo que podríamos decir también. Bueno, un poco, sí. He trabajado mucho para Naomi Gutierre, y Cécile Sarroquian, que es para mí la especialista mundial de las estructuras orientales. Sí, es verdad que Cécile Sarroquian, bueno, que trabaja mucho con Amouage, ha creado unos atares realmente especiales. Bueno, es verdad que a nosotros nos gustan mucho todos los que hay en la colección, que en concreto son seis, pero si tuviéramos que destacar a lo mejor nuestros favoritos... Bueno, hemos elegido dos de los seis atares que tenemos aquí a disposición. Cuidado, es una posición de precio alto, vamos a decirlo así. Son aceites puros muy concentrados. Y para una experiencia para el cliente, completamente diferente. Explicaré después, al final, si quieres, las mezclas al layering que se puede hacer. Sí, porque eso es otra faceta, que se puede trabajar con los atares. De hecho, en las tradiciones o manías, que es de donde vienen sobre todo los atares de Amouage, siempre se ha trabajado mucho la superposición de fragancias. Con los aceites es más fácil trabajarlo, porque puedes mezclarlo sobre la piel, primero uno, ver un poco cómo funciona, después aplicas otro, y haces casi tus propias mezclas, tus propias combinaciones. Es correcto, se puede trabajar un contraste, para reforzar una... un perfil, o al contrario, por matices. Si quieres, daré un pequeño ejemplo al final. Sí. ¿Qué podemos añadir sobre esta idea a la aplicación, que es un poco diferente? Aquí no hay spray, es realmente aceites que vamos a extraer con... Si quieres, ¿empiezo yo? Sí, claro. Bueno, vamos a empezar con Incienso Rohri. Es también un recorrido en las ciudades o pueblos emblemáticos de Oman. Y aquí, efectivamente, es un puerto. Vamos a utilizar este famoso incienso Ohari, que es un incienso muy particular. Que es un poco más balsámico, un poco más aromático, con mucho brillo, muy cálido, y que vamos a utilizar un poco con el cedro, el musgo de roble. Si quieres, voy a enseñar a otros. Cuidadín con la apertura. Ahora, hay que tener mucha precaución por la presión. Entonces, aquí, pequeños movimientos. Y vamos a centrarnos, por supuesto, en los lugares de pulso. Aquí la muñeca, que es para mí el mejor lugar. Y vamos a intentar no frotar. Ah, siempre te doy por presión. Bueno, ahora, hay otras técnicas, ¿no? Que podemos utilizar las yemas de los dedos para aplicarlo en la base de la oreja. Y nos explicaron también que se podía, que se utilizaba en la parte alta. De las orejas. Y se absorbe bastante rápidamente, pero cuidadín para no manchar la ropa. Sí, porque, bueno, como son aceites concentradísimos, ya lo veis en los colores un poco, pues, si lo pones cerca de, por ejemplo, una camisa blanca, pues igual puedes tener alguna mancha. Así que hay que aplicarlos con precaución. A mí me gusta mucho el gesto un poco, tipo homenaje a la perfumería más tradicional, ¿no? Que es esa aplicación de una gotita, de un gesto muy íntimo, como muy de piel, ¿no? Que te invita un poco a esos... Meditación, spiritualidad, incluso, diría, relajación, ¿no? Sí. A la hora que... Un poco para hacer meditación manfulness, que se lleva tanto ahora, ¿no? Y, además, yo creo que es un tipo de perfume que realmente, bueno, pues es algo tan íntimo, tan íntimo, tan íntimo, que merece la pena luego ser compartido, pero desde un punto de vista más cercano, ¿no? Yo creo. Bueno, sí, es algo que para mí pertenece un poco al placer personal, ¿no? La idea no es solamente para proyectar mucho, sino hacer acercar a los seres amados, vamos a decir, para disfrutarlas. La sensación, sobre todo, es una estructura súper bien de calidad, ¿eh? Una mezcla perfecta, llegamos un poco a la creme de la creme, diría yo, y una sensación, bueno, de cercanía a los elementos, de integración en la piel, es un poco el mejor, el mejor. Y, además, de ese maravilloso incienso, ¿qué contiene? A la hora que ya he dicho, teníamos aquí un poco de cedro y de musgo de roble para acompañarse. Una composición impresionante. La verdad es que son estructuras bastante sencillas, ¿no? No llevan mucho ingrediente, mucha nota, son unas pirámides muy cortitas, muy estructuradas. Pero bueno, lo que cuenta es la armonía final, de todas formas. Exacto. Y de sí, bueno, que es uno de mis elementos preferidos entre cedro y incienso, para los que me conocen, para mí, bueno, la mejor selección de este conjunto. A mí, en cambio, hay otra que me gusta. Yo ya sabes que soy muy apasionada de los Uts, y en este caso, el Udulilla es algo que me ha conquistado bastante. Igual, voy a hacer el mismo gesto que Janik, lo voy a abrir con mucho cuidado y mucha precaución para evitar derrames, y sobre todo que es algo tan precioso, tan precioso, que con una sola gotita tendríamos suficiente. Igual, aplico una gota en el pulso, después, sin frotar, simplemente por presión, ya se me aplica en las dos muñecas. Y en este caso, es que como me gusta. Udulilla contiene un Udasan, que viene de la India. Un poco picante. Sí, con ciertos matices así, como dices tú, picantes. Después tenía un toque de vainilla, que es bastante aromática, pero no es una vainilla muy imponente, ¿no? Y el alquitrán de abedul, que es... Sí, bueno, es un poco la parte, ahora la piel cortida, ahumada, y la vainilla viene para mí a hacer más ligera la composición. Aligerando. Aligerando la composición. Esta idea de quitar el concentrado de animalidad que puede ofrecer el Ud y a través de este toque ligero de vainilla. Tiene un toque animal, porque no deja de ser Ud, exactamente, pero no es algo que digas me carga, me cansa, no, es un Ud muy, no fresco, pero sí más, más liviano, no tan pesado como solemos estar acostumbrados a los Uds. No, 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 un poco la parte, un poco, tiene sudeca, ¿verdad? No, sí, esa parece. Es un muy, muy adictivo. Un poco como a... ¿Cómo decir? Que tiene, bueno, que se tira un poco más al cuero para mí que otra cosa. Y el balance, el equilibrio. No, no, es... La percepción. Sí, a mí me encanta. O sea, bueno, todos me han gustado mucho, pero si tuviera que decantarme por uno de verdad, yo sería el Ud, el Udulía y tú, en cambio, el incienso, Ori. Para abordar un poco las mezclas, los ejemplos que podemos aconsejar, la primera opción para mí sería trabajar con una base de Ud, aquí la más consistente, y después añadir una nota más ligera, que podría ser la rosa, que es un acorde muy común en perfumería. O al contrario, trabajando un poco la parte matices, podríamos aquí fortalecer la parte sándalo, utilizando, por ejemplo, el oriz, con la rosa. Son dos ejemplos aquí de mezclas que hemos probado que nos han gustado. Y ya por finalizar, simplemente deciros que esta colección de seis satares existía en los puntos de venta de Amouage, de Oman, y ahora han decidido trasladar esas tradiciones omaníes un poco más hacia Occidente, y está de venta solamente en algunos puntos muy seleccionados, entre ellos, bueno, lo tenemos en Le Secre du Marais. Podéis adquirirlos, como siempre, a través de nuestra página web, o venir aquí a probarlos directamente a través de un ritual muy especial que realizamos, que luego veréis. Son pequeñitos, son de 12 ml solamente, pero la cantidad de productos que se utiliza es... Es ínfima, es una gotita suficiente para las dos muñecas, para ese gesto íntimo y personal del que hemos estado hablando. Sí, en términos también de durabilidad, obtenemos un agrandamiento muy encima de unas fragancias clásicas, por supuesto. Y hasta aquí. Esperamos que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, por supuesto, nos podéis escribir o llamar y estaremos encantados y atenderos. Así que, ¡a viento! ¡A viento!